¡Hola chicos! El día de hoy estamos en un nuevo video de One Piece, pero en este caso, el día de hoy, como ya viste en el título de este video, vamos a hacer un torneo. Básicamente, si viste los episodios de One Piece cuando hacen el torneo para dar la mera mera no mi, creo, básicamente la fruta de Ace, puedes ver que básicamente para darla, lo que hacen es un gran torneo en un estadio, y el último que queda en pie, básicamente, se gana la fruta. Entonces, vamos a hacer algo muy similar. En este caso, me están acompañando estas dos personas, que fueron dos personas que quisieron donar una fruta del diablo para regalar en este sorteo. Como tal, no son del todo malas, pero la verdad, si me hubiera gustado haber regalado al menos una Magu. Al final, alguien me dijo que me iba a regalar una Hie, la de hielo básicamente, pero a la final, no sé si era por trolear o qué, pero bueno, a la final no nos la dieron. Entonces, ellos dos realmente sí querían regalar unas frutas. Entonces, en este caso, en este torneo, vamos a regalar al ganador una mera al segundo puesto, también una mera, y al tercer lugar una Vari. Entonces, en este momento estamos acá, no hay jugadores como tal en el server, porque en este justo momento en el grupo de Discord voy a publicar el código para que todos se unan. Así que, pauso el video, comparto el código, y ahorita volvemos cuando ya esto se llene con todos los participantes. Pero claro, como para no dejar esto muy desigual, las personas que van a participar serán personas sin fruta del diablo, a no ser de que tengan suke. Si tienen suke, bueno, pasan. Pero si tienen alguna otra fruta del diablo, pues no. Porque, por ejemplo, si tienen la habilidad, por ejemplo, de Magu, como la que yo tengo, básicamente utilizan la C y se petan a todo el server, y pues bueno. La idea es que no pase eso, a no ser de que más adelante creemos un torneo donde sí se acepten personas que tengan fruta del diablo. Pero por ahorita, no. Entonces, vamos a pausar el video, un momento, y ya volvemos. Ya compartí el código del servidor, ahora nos toca esperar a que todos los jugadores lleguen al coliseo. Como puedes ver, petó, o sea, está petando, ¿ok? Está petando todo el server. Yo no sé, o sea, yo como estoy creando el server, yo no sé si todo el internet aquí depende de mí, ¿ok? O sea, yo no sé si soy la red principal, y si mi internet se va a la mierda, todo se va a la mierda, pero ojalá, ojalá nos vea así. Entonces, por allá ya llegó alguien, y ahora sí, esperemos que lleguen, y ahora sí, empezamos. Ok, ya están empezando a llegar algunas personas, como puedes ver, ya de poco a poco se está empezando a llenar el lugar. Mira, o sea, ya la zona se está llenando, y ahora hay que esperar. Voy a decir, no se maten, please, porque, wey, conociéndolos, entre ellos mismos se van a terminar matando. Y yo no sé por qué, yo no sé por qué, pero creo que es que llegó alguien, y ya me lo mataron, yo no sé por qué. Sí, mira, es alguien, es un jugador, y lo atacaron. Ok, ok, ya están llegando, pero necesitamos que lleguen más. La verdad, no sé cuántos son en total, pero bueno, voy a ir haciendo el conteo, ok, voy a hacer el conteo para ahorita. Sí, wey. O sea, se están atacando entre ellos pensando que son barcos enemigos, como el wey de allá. Eso, allá está promocionando mi canal. Eso, suscríbanse, háganle caso a Chopa. ¡Chopa! Bueno, no es Chopper, pero se parece mucho. Wey, o sea, el servidor está llenísimo. Y mira, allá llegó otra persona, por allá al fondo. La verdad, esta es la primera vez que se me ocurrió esto. Y wey, si tienes frutas del diablo y realmente quieres donarlas, no como hoy que varios me dijeron, la tengo, pero no la quiero donar. Entonces, bueno, no me digas eso. O sea, dime si la quieres donar y ya. El caso, si quieres donar alguna que otra para hacer un próximo torneo como el que vamos a hacer el día de hoy, súper épico. Pues bueno, mándame un DM por ahí y te dejaré por ahí en una lista para que luego participes como el día de hoy. Los que donaron frutas del diablo y los que van a participar, obviamente, pues puedas hacerlo. Bueno, definitivamente esto se está poniendo cada vez más interesante. Y pues bueno, voy a hacer el conteo que no lo hice. Entonces son un, dos, no, no, no. Bueno, sí, todos, que igual madre. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seis horas y media después. Diecinueve personas. Y aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho conmigo, nueve con este. Y aún faltan varias, wey. Ok, mira, ok, acá llegó un barco y este barco traía varias personas. Ok, les voy a pedir a todos que se hagan en línea por acá. Para más o menos como contarlos, tenerlos a todos en orden. Ok, les voy a pedir que se hagan en línea, que estén ordenaditos, que sean buenas personas. Ok, ok, ya los tenemos a todos. Entonces tenemos un total de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince personas. Faltan cuatro. Tristemente, uno de los que va a regalar la fruta, nuestro queridísimo Josué. Se va, entonces me dejó a mí la fruta. Ok, entonces yo ahorita la entrego, a no ser de que me desconecte y la pierda. Pero esperemos que eso no pase. Pero bueno, ya tenemos a todas las personas justamente acá. En este momento, podemos ver a todos los participantes. Les voy a dar las reglas, como por ejemplo, que apenas de una señal con la Magu, arranca el sorteo. Y que básicamente vamos a hacer esto tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque es el último que quede en pie. De primeras, se va a ganar su primer fruta. Y se la damos. Y luego, volvemos a hacerlo. Volvemos a hacer la batalla. Y luego, el último que quede, se gana la otra fruta. Y luego, el último, pues se gana la Bari. Ok, entonces, les voy a decir eso. Y ahí sí, empezamos. Uy, no mames, ya les dije que sí guardaron y no, ya no habían guardado. Ok, alguien no sabe dónde queda. Bueno, pues empezamos muy mal. No, yo creo que ya, el quedó fuera. Yo creo que, como regla súper base, conoce dónde vamos a hacer el sorteo. Porque, wey, luego pedirle a alguien que pues vaya hasta Shells para que lo traigan. Pues bueno, no aguanta mucho. Pero bueno, dicen que ya lo invitaron. Ya estará viniendo y voy a seguir con las reglas. Entonces, seis horas y media después. Listo, yo creo que ya lo expliqué excelentemente. Ya todos están listos, ya están rezando. Espero que se la gane el mejor o el más astuto. Ok, alguien tiene una pregunta. Que si tienen fruta, pero no la usan, pueden participar. Dejemos que sí. Que bueno, si tienen una logia, bueno, entren al torneo. Pero básicamente, si la usan, pa' fuera, papá. Les voy a decir que me sigan. Y vamos. Empecemos con esto. Voy a pedirles a todos que se formen en círculo. Esparcidos en todo el lugar. Eso. Repártanse. Eso. Ya todos están en el lugar. Y ahora voy a cerrar la puerta. Eh, necesito que ella venga. No sé. O sea, ella va a regalar fruta. Pero yo no sé si ella va a participar. Ok. Ella no va a participar. Entonces, salimos de acá. Recuerden. Apenas de el sonido, esta vaina empieza. Entonces, cerramos acá. Ok. Ya todos están dentro. Ya todos están formados. Ya todos se repartieron en todos los lugares. Como puedes ver. Y trataron de hacer un círculo. Tal cual como les dije. Acabo de tirar el ataque de magma. Y ya esta mierda empezó. Entonces, voy a volver a lanzar otro. Pues, para que se entienda que ya arrancó la vaina. Y ahora todos empezaron con la batalla. Y recuerda, como en la regla. La última persona en pie gana. Entonces, me voy a quitar la capa. Ok. Me la voy a retirar. Para poder ir en primera vista. Ok. Y ir registrando todo el torneo. Recuerda que como tal. No debe ser solamente explosiones. Y alguien tirar una habilidad. Y ya mata a todos. No. O sea. Tienen que ir estratégicamente. Así como lo hizo Luffy en su momento. En la área del torneo. Yo no sé cómo se van a enfrentar. Puede que sea uno versus uno. En cierto lugar. O yo no sé cómo. Pero básicamente. Aquí. Creo que va a ganar el más astuto. Entonces. No sé qué hace este güey acá. Pero bueno. Te voy a ignorar. Lo siento. Estoy viendo allí. Lo siento. Voy a ignorar cualquier llamada. Nadie puede entrar al torneo. Si ese güey llega a abrir. Se mamó. Por ahorita lo que se ve. Es que están haciendo mucho uno versus uno. Lo cual está guapísimo. Pero no entiendo qué es lo que está pasando allá. Ok. Creo que es alguien que hasta ahorita llegó. Yo no sé. O ya se murió de pronto. Y quedó allá afuera. Aunque pues perfectamente podría subir él acá. Pero bueno. Seguimos viendo cómo va la batalla. Claro. Tienen que matarse. Tiene que ser muerte full. Allá creo que alguien ya murió. O está nada de morir. Entonces. Está bastante chévere. Además. Pues vamos a aprovechar. Pues yo estoy acá arriba en el techo. Pero voy a irme por aquí al ladito. Ok. Voy a irme al lado. Para registrar mejor la batalla. Mira. Aquí están utilizando Blackleck. Blackleck es una muy buena opción. Pero el problema es solamente de estamina. Ok. Debes de controlar. Entonces. Para este torneo. Pues veo que se necesita mucho manada. De pronto. Si alguien. Yo creo que la persona que de pronto se compró estas vainas que te dan maná. Pues bueno. Yo creo que tiene una gran ventaja. Pero no entiendo. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué hacen estas personas ahí en la puerta? No sé qué pasó. Pero bueno. Bueno. Yo siento que es que ellos ya salieron. De hecho. Voy a ir a ver. Mientras tanto. Mientras ellos siguen allá peleando. Si es que necesita que les abra la puerta. ¿O qué? Ok. Voy a abrir por un momentito. Eso. Salgan. No. Ah. Están mucho. No. Ah. Qué piedra güey. Se metió alguien que no empezó el sorteo. O de pronto ya había muerto. Ya sé cuál es el güey. Creo que es este güey güey. O sea. Si llega a ganar. Baila. No. No le doy nada. Definitivamente. Pero bueno. Aún se siguen sosteniendo. Es que. También. Claro. De pronto tú vas a matar a alguien. Y otro luego llega y te remata. Y mira. Aquí hay alguien escondido. Eso es a lo que me refiero de ser astuto. Si eres astuto. Puedes quedarte en un lugar escondido. Mientras todos se matan. Y luego. Ser el ganador. Perfectamente. Pero claro. Esa no es la idea. Pero. Eh. Bueno. Al menos puede funcionar. O al menos para. Recargar un poquito de mana. Porque claro. Si tienes hack y observación. Luego te enteras donde están. Entonces. Pues bueno. Seguimos viendo como va este torneo. Veo que saltan mucho güey. Y nos están matando. También creo que es por lo que no tienen frutas del diablo. Entonces. Claro. Les toca mucho cuerpo cuerpo. O habilidades por el estilo. Mira. Allá. Por ejemplo. Alguien cayó. En teoría. Ya está afuera. Ya cayó. Nadie lo quiere rematar. Entonces. En teoría. Se tendría que hacer allá. Ok. Ya lo tengo fichado. En caso de que vuelva a seguir participando. Eso. Alguien ya fue y lo mató. En teoría. Tendrían que hacer eso. O irse al menos a la puerta. Pero claro. No especificamos eso. Así que. Eso. Para el siguiente torneo que hagamos. Pero bien. Ya solamente quedan. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete personas. Y realmente. Me está dando curiosidad. Que va a pasar. Güey. Me dice que hay personas. Utilizando logia. Ok. Ok. Voy a prestarle más atención. Si. Mejor. Pues por ahorita. Dejar eso así. Como salga. Y luego. Mejoramos esas reglas. Porque. Güey. Quedan. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aún siguen siete. En juego. Güey. Se siguen sosteniendo los siete. Nadie está. No sé. Están esquivando mucho. No están peleando. Yo pensé que este lugar. Iba a ser un poquito más pequeño. Y que por eso. De pronto. De pronto. Se iban a estar golpeando más. Pero claro. Como son mucho cuerpo. Cuerpo. Pues bueno. Mira. Creo que ese es el güey de la BOMU. Acabó de hacer un dash. Con BOMU. Entonces. Si ese güey sigue haciendo ataques. De BOMU. Se mamó. Ahí lo que estoy viendo. Es que está haciendo dash. Si es dash. Pues bueno. Se acepta. Finalmente. Matan a otra persona. Después de. Yo no sé cuánto tiempo. Ahora solamente quedan seis. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sí. Sí. Siguen solamente habiendo seis. Creo. O cinco. Ah. Ok. Había alguien para allá. Escondido. Claro. Entre menos vayan habiendo. Pueden golpearse un poquito más. Mira. Allá cogieron. Como a Rata. Creo que a Giovanni. Posición para esto. Y que bueno. Aquí simplemente estamos testeando. Y más adelante. Pues vamos a hacer este torneo. Mucho mejor. Porque es la primera vez que lo hacemos. Claramente. Sí. Definitivamente. Más adelante. Así tengan fruta del diablo. Y no la utilicen. Creo que no lo vamos a hacer. Porque claro. Si alguien les pega. Pues. ¿Qué pasa? Que no van a recibir daño. Por simplemente. La pasiva que tienen. Yo creo que lo que vamos a hacer. Es simplemente eso. Los últimos tres que queden. A ellos. Luego los ponemos a competir. Solamente a los tres. Y así. Como vayan saliendo. Pues. Les vamos dando su fruta. Pero wey. Aún así. Se están demorando mucho. O sea. Siguen demorándose mucho. Y eso que son. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Se están demorando. Bastante wey. Cuatro, cinco. Bueno. Ojalá. Allá maten algo. Eso. Creo que allá. Ya están a nada de morir. Pero no. Mira wey. Luego se va corriendo. Ese es el problema. Ok. Finalmente. Creo que está pasando aquí. Algo de acción. Entre todos. Ya se están juntando. Un poquito más. Mira. Allá alguien ya cayó. Eso. Afuera. Entonces. Quiero ver que no haga trampa. Que no termine metiéndose. Otra vez a la batalla. El pelirrojo. Pues de hecho. Voy a ir a abrir la puerta. Para que salga simplemente. Y... Ya quedan solamente ellos. Ok. Está mucho mejor también verlo desde acá. Pero claro. Si me meto mucho. Puede que me maten. Pero wey. Si me gustaría ver que esto avance. Wey. O sea. Espérense. 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 No veo tampoco mucho desde allá. Y yo no sé qué pasó acá. Se volvió un mierdero. Wey. Y yo creo que mejor me voy de acá. Porque. Si hay mierdero. Y me muero. Pierdo la fruta. No wey. Pero es que se están demorando mucho. Yo no sé por qué se demoran tanto wey. Yo no creí que se fueran a demorar tanto. Yo creo que más adelante. No sé wey. No sé ni qué hacer. Porque si se van a demorar tanto. Yo creo que tendremos que buscar otro sitio. Donde hacer el torneo. Que sea un poquito más estrecho. Y así puedan. Pues. Enfrentarse sin mucho problema. Listo. Voy a hacer una cosa. Voy a enterar. Y les voy a decir que ahora. La mitad de este espacio. Está disponible. Voy a escribir aquí. Pausa. 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 Nada más van a poder pelear en ese pedazo. No van a poder venir por acá. Si vienen por acá. Pues bueno. Claro. Si los botan. Pues no hay problema. Pero. Básicamente. No se pueden venir mucho para acá. Para este lado. Porque. O si no. Paila. Descalificados. Quedarían. Ok. Entonces. Seguimos con el torneo. Así limitamos ya un poquito esto. Y ya. Estaríamos básicamente. En la final. Ahora sí. Los últimos tres en pie. Ganan. Claro. Ya todos pegaditos. Y sin la posibilidad de irse a recuperar. Yo no sé a dónde. Pues obviamente. Se mamaron. Tienen que pelear. Sí o sí. En este caso. Muchos estaban escondiendo. Entonces. Claro. Se recuperan en un momentico. Y pueden hacer todo mucho más rápido. En este caso. Mira. O sea. Hasta los conejitos. Ella que medio se está alejando. Igualmente. Sigue recibiendo mucho ataque. Alguien. Definitivamente. De estar a punto. De caer. Y yo creo que esto es lo mejor. Porque. Así. Hacemos todo más ordenado. Además. Por allá tenemos el público. Y pueden estar viendo lo que está pasando. Un poquito más claro. En lugar de estar por allá arriba. Viendo. Así como un poquito borroso. No sé. Ya casi todo esto termina. Y vamos. A conocer. A los ganadores. Y definitivamente. Para el próximo torneo. Voy a acomodar esas reglas. Para que. Sea lo más justo posible. Porque claro. Algunos de ellos tienen logia. Y por ello es que. Aguantan tanto golpe. Y esa no es la idea. Ok. O sea. Que sea todo muy equilibrado. O si se van a aceptar. Frutas del diablo. Sean todos. Pero si no se acepta. Pues básicamente. No se acepta. Así no la uses. Básicamente. No se puede. Y ya. Pero wey. Aún estando ahí cerca. Y se están dando más duro. Ninguno cae. O sea. Imagínate eso. Están aguantando mucho. No creí que iban a aguantar tanto. De pronto son niveles máximos. Y por ello es que tienen. Como tanto nivel. No se. Es que no lo creo wey. Están ahí. En este momento. Se están golpeando más duro. Creo que. 10 veces más duro de lo de ahorita. Y aún siguen en pie todos. Este video. Yo no se cuanto tiempo. Va a terminar durando wey. Uy papi. Eso dolió. Eso también dolió. Y ese también dolió. ¿Muerto? No está muerto wey. O sea. Que me cuentas. Eso. Eso se la va a meter duro. Uy papito. Que rico. Uy. Sí. Como que alguien ya cayó. No. Ay no mames wey. Wey definitivamente. Esto está demasiado loco. Yo no sé que va a hacer. Madre mía. O sea. Cuánto poder tienen. 3 semanas después. Ok. Voy a volver a pausar. Voy a volver a pausar. Simplemente voy a volver a pausar. Porque esto no es normal. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí. ¿Quién tiene fruta? Yo creo que va a tocar eso. O sea. Tirar las frutas. Y ya. El que primero la agarre. Porque están aguantando mucho. Si él hubiera tenido fruta del diablo. Les hubiera dicho. Entonces. Activen fruta del diablo. Van a lo loco. Pero si este wey. No tiene. Pues. Seamos justos. ¿Listo? Ya le dije. Para que bote la fruta. En cualquier lugar. Y el primero que la agarre. Se la gana. Ok. Entonces. Yo no sé. En cualquier momento. Ella la va a tirar. Y a ver. El que primero la agarre. Básicamente. Porque todos son muy fuertes. Y yo creo que aquí nos quedamos. Otra hora. Y nadie gana. Wey. No sé. Ya. Allá la tiraron. Ok. ¿Quién la agarra primero? ¿Quién la agarra primero? También puede ser eso. La batalla. A ver quién la agarra primero. Listo. Entonces. Esta es la primera persona. Que ganó. Ok. Ya entonces se va a la puerta. Ahora. Es mi turno. De botar fruta. En cualquiera de estos lugares. Vamos a arrancar con la segunda. Que es la mero. Y espero. Espero. Que alguien. Que rápido la consiga. Aunque ya me cansé de dar espacio. La verdad. Ay. Buen madre. Vamos. A botarla. En cualquier momento. Ya por allá cayó. Por allá cayó. Si no se dieron cuenta. Es porque están dormidos. Están dormidos wey. Se durmieron. Entonces. Él es el otro ganador. De la segunda fruta del diablo. Tocó así esta vez. Pero bueno. Luego. Luego voy a arreglar esas reglas. Y vamos a mirar. Una forma en la que todos. Puedan morir más rápido. Si. Yo creo que sería mucho mejor así. Que ella bote. La fruta. Hasta el fondo. De este lugar. Y yo les digo. Ok. No pueden ir. Yo les digo. Ok. Contra la pared. Ok. Contra la pared. Los necesito a todos. Contra la pared. Ok. Entonces. Vayan. Ya. Al que le llegó primero el mensaje. Va a ser la persona. Que básicamente va a ganarse. La última fruta del diablo. Ok. Fue el más rápido. El wey de la corona. Y bien. Este fue el torneo del día de hoy. Y hay weyes que siguen. Matándose los unos a los otros. El caso. Ya tenemos los tres ganadores. De las tres frutas del día de hoy. Como tal. Si me hubiera gustado. Realmente. Haber dado la jie. Pero bueno. Eso ya vamos viendo para otro video. Y también. Nos dimos cuenta de muchas cosas. Que debemos corregir. Para los próximos torneos. Que creo. Que muchos de ustedes. Van a querer participar. Así que. Únanse al grupo de discord. Porque yo por ahí. Les estaré avisando. Cuando empiece el próximo torneo. Con mucha fe. De pronto. Para un próximo video. Estamos dando alguna logia. De pronto. Alguna magu. Una jie. O de pronto. Una pica. Una vez. Hubo una persona. Que estaba regalando la goro. Entonces. No es imposible. Creer que de pronto. En algún momento. Puede que regalemos. Más de una. Y de las buenas wey. Así que. Espero les haya gustado el video de hoy. La participación de todas estas personas. En el torneo. Y bien. No siendo más. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego. 12 segundos después. Pero que pasó acá wey. Pasaron simplemente 5 segundos. Les dije terminamos. Y el caos se desató wey. No puede ser. Tengo que correr de aquí. No mames.